Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Andretti, porque esto es lo que dice el equipo Andretti acerca del ok de la Fórmula 1 esperamos que sea en dos semanas, bueno, como sabemos el ejecutivo frente a la empresa de automovilismo norteamericana se fija a corto plazo el visto bueno de parte de la Fórmula 1 para dar salto al gran circo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el caso de la familia Andretti y sus pretensiones por entrar en la Fórmula 1 podría estar cerca de llegar a su conclusión y con un final satisfactorio para la empresa estadounidense que en vista del auge que está teniendo la máxima categoría en su país de origen lleva algún tiempo pujando por ser el undécimo conjunto de la parrilla y cuya incorporación definitiva podría tener lugar antes de lo pensado y bueno, con esto, recientemente Michael Andretti, quien es el actual gerente de la compañía Andretti Autosport y de la escudería de IndyCar de la marca de automovilismo estadounidense dio por fin una noticia esperanzadora de cara a un futuro de su entidad a la Fórmula 1 desembarco por el que han peleado a lo largo de todo el reciente año 2022 y cuyo desenlace al fin se ve cerca y bueno, esperamos que sea la próxima semana, eso tramite el ex piloto de Fórmula 1 e hijo del legendario Mario Andretti en palabras al medio de Indianapolis Star y bueno, seguro que sería un buen regalo de Navidad eso comenta el magnate estadounidense que en su persecución por recibir este visto bueno pasó por todo tipo de apuros este reciente año 2022, acompañado de cruces de declaración extenso con Stefano Domenicali o algunos jefes de equipo y bueno, dado que en ningún momento se ocultó su deseo de desembarcar en la categoría reina del automovilismo mundial tampoco lo han hecho diferentes detalles de la operación que vía tanto a Mario como a Michael Andretti se fueron a conocer en los recientes meses como este último en el que descartan la opción de compra del equipo al Fatauri bueno, no, no están interesados, eso en palabras del mismísimo Andretti si bien su palabra reconoció, si bien su padre reconoció hace poco tiempo que ya intentaron comprar alguno de los actuales equipos aunque sin éxito y bueno pero estamos trabajando todos los días para obtener autorización todavía tengo confianza, nos estamos acercando, aún no hemos obtenido lo que hay pero nos estamos acercando mucho, eso sostiene el ex piloto y magnate estadounidense que en estos esfuerzos incluye la construcción de una nueva sede próxima a Indianapolis de 200 millones de dólares desde la cual gestionar cada una de sus actuales operaciones y futuras del equipo y bueno, paralelamente Mario Andretti declaró que en el caso de participar en el campeonato de la Fórmula 1 el equipo trabajaría con un equipo operacional en suelo europeo, concretamente en Reino Unido tal y como lo hace la mayoría de los equipos que conforman la parrilla actual y bueno, si bien la gestión de la escudería se llevaría a cabo desde el nuevo centro tecnológico que hoy en día se encuentra en construcción y bueno finalmente de recibir el aprobado de la Fórmula 1 que tanto tiempo les costó conseguir a los Andretti los plazos anteriormente dichos, el debut de la entidad estadounidense en la categoría reina el automovilismo mundial podría adelantarse directamente al año 2024 tal como lo desean desde los Estados Unidos y bueno adelantándose así el cambio de reglamento en lo que a unidades de potencia se refiere y que se hará efectivo en la temporada 1026 y bueno creo que 2024 es el objetivo dado que intentamos organizar creo que 2024 es el objetivo dado que intentamos organizar muchas cosas antes de que entre en vigor la nueva normativa 2026 cuando antes empiece mejor eso comentó Mario Andretti acerca del objetivo de la marca de automovilismo estadounidense en suelo europeo y en la categoría más exigente del mundo del deporte motor y bueno y con esto me despido, adiós como si fuera, chao